Nueva York es un lugar maravilloso para pasear y ver cómo las letras existen en un ambiente. Creo que como diseñador tipográfico no puedo evitar ver la tipografía de todo. Hace unos 10 años tuve la idea de comprar un reloj de pulsera. Conforme empecé a observar los relojes, críticamente noté que los relojes de hace 40 años o más tienen un tipo de letra muy característico que es bellísimo. Estaba pensando en que debe haber algo en este ámbito que pueda inspirar una familia tipográfica. Lo comparo con el trabajo de un arqueólogo que encuentra un hueso y a partir de él crea un dinosaurio entero. Buena parte de lo que hago es encontrar esos huesos y tratar de imaginar de qué criatura provienen. Se ve muy bien. Vaya que sí. Es grandioso ver la gama de... Sí. Estoy emocionado por decimal. Tengo un largo camino desde las letras de los relojes. Sería muy difícil ver un reloj de pulsera y distinguir qué decimal viene de ahí. ¿Qué es lo que hago?